Más que bien, más que bien Los llenadores somos hermanos de la aceituna y del morrón En nuestras almas y en nuestras manos está el producto de nuestro gran amor Si hay una aceituna se niega a que la quieran rellenar Tendré que mirarla a los ojos y ella no prenderá Tal es carozo a sabiendas que un gran bien provocará Rellenado el morrón en la mesa, alguien lo asamoreará Más que bien, más que bien, más que bien En nuestras almas y en nuestras manos está el producto de nuestro gran amor Rellenadores somos hermanos de la aceituna y del morrón En nuestras almas y en nuestras manos está el producto de nuestro gran amor ¡Aceituna como no! ¡Aceituna como no! ¡Aceituna como no!